Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que hubo enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y se interna el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamás Baca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga Si te de estelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Cuenta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe en el Belmont aquí Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el ya es el remix Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no lo digas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel de los furios la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú Se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así Y yo pensando así decirte Que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto No, no es cierto Los muchachos Los muchachos están invitándome Los muchachos están invitándome A salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila No, no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner 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 Y el compa va a poner